¡Bendita esperanza que también trajo un impacto social! Las iglesias de los Distritos 19, 20 y 21 se dieron cita en el Auditorio Alfredo del Mazo Vélez de Nezahualcóyotl, Estado de México, para reconocer el esfuerzo, trabajo y dedicación de cerca de 800 estudiantes que concluyeron su preparación académica durante el primer semestre de 2019. En el evento, organizado por la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México de esta entidad, se integró un presidium conformado por los pastores distritales Jorge Vásquez, Sixto Herrera, Miguel González y Adán Armenta, a quienes acompañaron autoridades de diferentes niveles de gobierno, entre quienes destacó la presencia del senador Israel Zamora. Las familias reunidas en el recinto disfrutaron de las ponencias y muestras artísticas que aderezaron el evento, compartiendo este momento de éxito entre los suyos, con quienes también comparten los valores y principios de la doctrina de Cristo, que les mueve a ser mejores cristianos y ciudadanos ejemplares. De este modo, los graduados, desde nivel preescolar hasta posgrado, decenas de ellos con excelencia académica y otros más, destacados deportistas, así como en la rama de la cultura y las artes, pasaron uno a uno ante el presidium, en una fila que por momentos parecía interminable, para recibir un reconocimiento, pero sin duda, su mayor satisfacción es el haber cumplido un deseo del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, resplandecer cual luminarias, convertirse en un impacto social positivo en el mundo. Bendito Evangelio, mediante el cual alcanzamos beneficios espirituales y materiales. Con imágenes de Agustín Hernández y edición de Josué García, informó de Senesahualcóyotl, Estado de México, Karen García, para LLTM News.